¡Vamos! ¡Ale! ¡Ret! ¡Ale! ¡Ret! ¡Ale! Ale 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 Prefecto. Venga, prefecto. Ale. Ale. 徹. Ale. ale. ¡Ahhh! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Tac! ¡Puix! ¡Cuán! ¡Atac contra atac! ¡Bene! ¡Tre! ¡Ale! ¡Bravo! 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 ¡Viva! ¡OLD viola reo! ¡勝利置! ¡Viva! ¡Poco intereses! ¡Ale! ¡¿ gore! ¡¡¡enschale nourricunda! ¡Viva! ¡La дня más! ¡Ale! 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 Ataque contra attack. Ataque contra attack. ¡Pret! ¡Ale! ¡Pret! ¡Ale! ¡Pret! ¡Ale! ¡Ale! ¡Pret! 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 ¡Ale! ¡Pret! ¡Pret! ¡Ale! ¡Ale! ¡Pret! Gracias.